Abuelas estrellas, abuelas y abuelos planetas, pléyades, nubes, desde aquí, desde Medellín, en nombre de todos los pueblos del mundo te saludamos y te pedimos que vengan a este Festival Internacional de Poesía de Medellín, vengan a danzar con nosotros, vengan a compartir su sabiduría con nosotros. Lo que nos quiere enseñar este evento es que cada día más el mundo, la humanidad, necesita de escuchar a los ancestros. Para los pueblos originarios, el centro no somos nosotros los pueblos originarios, no es la humanidad, sino la tierra. Aquí estamos en el centro, ese festival es el centro del mundo, podríamos decir, porque estamos situados, está el oriente, está el occidente, está el sur, está el norte, pero está el cosmos, está la madre tierra y el festival se está ocurriendo en ese escenario. Entonces, por eso, para nosotros es muy importante. Los pueblos del mundo olvidaron su lugar de procedencia, olvidaron de dónde vienen, olvidaron su memoria antigua y hay que volver a entablar el diablo con los pueblos primitivos, con los chamanes, con los poetas de los universos, de los mundos originarios, de los pueblos originarios. Una cosa es la historia material del mundo y otra cosa es la historia espiritual. El Festival Internacional de Poesía es parte de la historia espiritual de la ciudad y del mundo. Y hoy más que nunca, se desarrolla una historia nueva con el festival, con este primer encuentro entre chamanes de diferentes pueblos de la tierra, entre poetas aborígenes y poetas occidentales contemporáneos del mundo actual. El Festival Internacional de Poesía es parte de la historia espiritual. El Festival Internacional de Poesía, El Festival Internacional de Poesía, El Festival Internacional de Poesía, ¡Gracias! Agua estancada Muertos que no han muerto aún y yacen en el fondo Pequeñas formas detenidas Esa mujer tiene una voz bella, canta y su voz crece Y su cuerpo de burbujas es una niña antigua atrapada en un verdín de algas O aquel hombre hubiera sido un patriarca y solo es el rey de sus andrajos Y los niños que se suicidan en mitad del juego Y los perros y los flacos caballos citadinos Agua de olvido, agua cenicienta con las algas, las anémonas y las muñecas desmembradas Y la voz bella de la mujer que canta y nos llama desde el fondo del agua estancada Wake up I have seen signs The end of the world as we know it Has begun Don't panic It might look terrifying on the surface But inside every human being A choice To act out of fear Or out of love Earth is calling Sky is calling God is calling Creation is calling Wake up Wake up now Generate the capacity for love For compassion in your heart Now is the time to yield Now is the time to yield to the call of growth Now is the time to yield to the call of growth To the call of action To the call of action You, you are the change makers Sleepers of all ages Wake up Wake up Wake up now The portal opens And all our breath escapes Placing our pieces of pain Within the fallen wax Of a burning dream Its gifts Moving among us As a shadow Singing inside A wall As snow In a dying wind Filling The raven's tracks Bird animals Waiting Where we left them Blind animals Their eyes turned toward us As if we have something To give them Blind animals In their silent forest On a little terrain Above a frozen river Raven's dripping shadow Shadow When my abit the people In our living In the darkness to the darkness And then the rock of the world In the thy The shadows Tear wild And the fire As a shadow of the land In the fire And the fire To the forest In the fire As a ghost To the earth And the fire To the hell of the angels ¿Quale funambolo está en equilibrio su mi cordón umbilicale? ¿Quién es en pellegrinaje en mi paso? Un ejército a picca visiones espiritas en el lipo campo y un naufrago sulle rive de mi ascenza está soñando la mi vida ahora. ¿Ci encontriamos tal vez, yo el guardiano de mi vida, cuando hara más joya de aquella que pueda contenir mientras un centauro con l'arco de marmo tira el bersagno con mi cuore? A volte le mie mani sono zampe che artigliano gli infiniti e una delle cento respira la mia clessidra e scrive le litania dell'acqua Mani vedove in me scavano volti e seppelliscono idoli fino a quando le leggi intere avvolgeranno le conifere della memoria e tutte le mie creature corpo a corpo precipiteranno in una sbucciando il buio In un'unica somiglianza disarmerò il destino sarò spoglia costola di verbo vertebra di saliva muscolo di vento Non mi basterà l'eternità per capire chi assassini o sirene corsari o beati hanno cantato vissuto ballato e amato al mio posto nel mio petto maiuscolo quando mi chiamavano viva mentre io continuavo a morire ho! ho! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video